España tuvo una generación muy rica entre cantautores, seguramente los dos más recordados por sus influencias en la política serán siempre Joan Manuel Serrat, 79 años, y Joaquín Sabina, este último aún en actividad sobre los escenarios. A quien no siempre se recuerda en este sentido es a José Luis Perales, 78 años. Tanto Joan Manuel Serrat como José Luis Perales decidieron que era momento de dar un paso al costado, la pandemia hizo lo suyo en sus conciencias y entendieron que debían brindarle la despedida que se merecía su público. Quien aún se mantiene con giras y shows es Joaquín Sabina y por el momento no da indicios de decir adiós. El catalán y el de Castejón nunca fueron enemigos, aunque en muchos casos la prensa se encargó de enfrentarlos. Posiblemente haya una gran parte de la sociedad que tenga una deuda pendiente con Perales y todo eso tiene que ver con una comparación imparable entre él y Serrat. Justamente, hace ya cinco años, José Luis Perales sacaba a la luz su otra faceta, la de escritor, y presentaba su novela La hija del alfarero. En medio de la promoción pasaba por el programa La Ventana en la sección semanal de Elvira Lindo. Allí explicaba su molestia por algo que tenía que ver con Joan Manuel Serrat. El artista comentó que muchas veces los medios indicaron que él era un simple cantante melódico mientras que otros como Joan Manuel Serrat o Joaquín Sabina sí eran contemplados como cantautores. Él consideraba que se trataba de una equivocación. Un poquito es verdad que me ha molestado, pero sólo tendría que haber fomentado lo de cantautor y no lo hice porque no me importaba. José Luis Perales consideraba que esta creencia era porque él jamás había sido notoriamente un militante político a diferencia de sus contemporáneos. Aunque sus canciones sí que trataban temas sociales. Es verdad que nunca he hablado de mis ideas políticas, pero en mis canciones sí que hay crítica social, sólo hay que escucharlas. No me he quedado con las ganas de decir nada de lo que quería decir.